¿Qué? Un castillo. Un castillo hermoso. Hermoso. Hay cosas a la que pasa. Pasan cosas. Soy el costado. Y soy mi mamá fritano. El Jardín 905. ¿Cinco? Cinco. Todo esto empezó hace siete años, cuando una mamá que tenía a su niño en el jardín mandaba al niño al Jardín de Infantes 905. Bueno, vino esta idea de traer una titiritera y nos invitó por la cercanía que teníamos. Ah, y la mamá formaba parte... La mamá forma parte de la comisión de la biblioteca de Lubin Fuerza. Sí, pero también de la cooperadora. Y de la cooperadora. Y también de la cooperadora del jardín. Así que ya está toda la unión. Ahí hicimos la unión. Y bueno, cuando me invitaron en esa época, hace siete años, yo digo, bueno, pero si hacemos algo, que vengan todos los jardines del distrito. La obra es la misma. Y la volvimos a ver y es tan linda como... O más linda que la primera vez. Y bueno, como ustedes saben, la biblioteca se incendió. Ahora está creciendo, está reapareciendo. Y bueno, mi mitad... No queremos pedir tanto. Viste que nosotros siempre pedimos, pedimos. Bueno, tenemos que hacer también lo social. Generar. Generar, sí. Algo para el pueblo. Y bueno, en este caso para los chicos. Me vuelven a convocar. Me encantó la idea de ayudar y de transmitir a los chicos del distrito, los que escriben, los autores, la literatura, plasmarla a través de los títeres en este caso. En el jardín esto de los títeres y los cuentos está muy presente permanentemente. Y bueno, y qué mejor para compartirlos con mis colegas, las directoras y la unión de la biblioteca. Me pareció una idea bárbara y acá estamos. Bárbara. Bueno, y la biblioteca... Siempre presente, sí. Siempre, como te digo, siempre estamos pidiendo que colaboren. Esta vez queremos hacer algo para los chicos, que son los que siempre concurren a la biblioteca. Que pronto ya va a abrir las puertas. Pero para el año lectivo nuevo. Por ahora trabajamos en una forma ambulatoria. Ya estamos terminando, así que bueno, un festejo es terminar dándole algo a salto. La compañía de títeres que traen, ¿de dónde es? La Revoltosa se llama. El ingeniero Maswish y es Julieta. Se llama la titiritera y viene con un acompañante. Hicimos una función para el turno mañana de todos los jardines y dos funciones para el turno tarde, porque siempre es más numeroso el turno tarde. Una a las 13.30 y otra a las 15.30. Que es esta, a las 15.30 y acá estamos. Queremos agradecer a todas las personas, personas, empresas, negocios, que colaboraron para que esto se dé. De una manera u otra, nadie dijo que no. Al contrario, muy predispuestos para colaborar y para que esto se haga realidad para los chicos. Porque aparte hay sorteos, les damos golosinas. Se llevan golosinas de las empresas. Y bueno, bárbaro. Para que tengan una tarde linda. Papi, 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 papi. ¿Ya hay una vez que papi? Ah, ¿segúntale, ¿sá? Papi, papá, papi, papá, 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 papá. Gracias, profesora por la doctrina. ¡Hola! 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 Gracias.